El rompehielo Buenos días, yo soy Emilio, a Pedro le gusta jugar baloncesto, a Blanca bailar y a mí jugar al fútbol. Bueno, aquí tenemos estas dos siluetes, una delgada y otra gruesa. ¿Quién creéis que tiene mejor condición física? La delgada. Pero, ¿y si la delgada es un fumador y que consume alcohol y la gruesa es un jugador de rugby? Dividiros en dos grupos. Para este juego necesitamos dos grupos. Cada grupo os corresponde un aro, el que tenéis delante. Como veis hay cuatro colores de pelota. Las pelotas azules son sueño, las rojas son ejercicio físico, las verdes son la alimentación, lo que comemos cada día, y las amarillas son las tecnologías que usamos. Entonces, tenemos que coger las pelotas y llevarlas a nuestro aro. Vamos a ser sinceros y vamos a coger las pelotas que empleamos nosotros cada día. Si usamos mucho la tecnología, cogemos muchas amarillas. Si dormimos mucho, las azules. Si nos alimentamos muy bien, las verdes. Y si hacemos mucho ejercicio, las rojas. Venga, empezamos. Bueno, pues nosotros hemos puesto tres azules porque dormimos mucho y ya pues una de cada del resto porque lo tenemos distribuido así de esa manera. ¿Y vosotros cómo ha ido? Dormimos poco, tecnología bastante, ejercicio hacemos y comemos a lo justo. Tras haber visto los dos aros, como docentes, vemos aconsejado que hubiese más pelotas verdes, ya que es necesaria una buena alimentación. A lo mejor meteríamos otra roja de ejercicio físico, tendríamos que descansar para poder realizar todo tipo de condición física a lo largo de los días y quizás quitaríamos una pelota amarilla porque no es bueno tanta pantalla ni tanta tecnología. Bueno chicos, pues para este juego vamos a tener esta pelota. Las azules corresponderán al agua, las rojas corresponderán a carne y pescado, las verdes corresponderán a las frutas y verduras y las amarillas a la bollería industrial. Entonces, ahora utilicen una venta curva. Lo que tendréis que hacer será coger las pelotas para formar una dieta lo más equilibrada posible y llevarla a vuestra portería. Pero cuando las pelotas se acaben, tendréis que ir al equipo contrario con una pelota siempre en la mano e intentar robársela al equipo contrario para tener una dieta lo más equilibrada posible. Gracias. 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 Como para subir las escaleras, como para ir al trabajo, etc. Y para ello vamos a realizar un cuento motor, donde uno de los participantes realizará una habilidad motriz y le pasará la pelota al siguiente. Venga chicos, podéis comenzar. Vale, empieza yo. Hacía una tarde muy buena en la casa de acá. Viendo el tiempo que hacía, salimos todos corriendo a correr por el palco. Y de repente nos dimos cuenta que estaba todo nevado. Fuimos a correr y de repente nos paramos. Nos levantamos. Nos levantamos porque nos dolía mucho la pierna. Íbamos corriendo. Y en tarde como nos advierten, tuvimos que ir al campo. Pero como estaba nevado, ya estuvimos andando a por el teléfono.